César Camacho, gracias por tomarnos la comunicación. Buenas noches, por supuesto, César. Tienen toda la presión, decía la Cámara de Diputados, con esta ley 3 de 3 que los empresarios y organizaciones sociales exigen corregir. Más bien tenemos la presión ciudadana desde el 27 de mayo de 2015, cuando hubo un cambio para crear el Sistema Nacional de Anticorrupción. También, reducir el sistema que debe ser visto en forma integral, que componen cuando menos ocho leyes, a una parte de una ley, me parece que no es la mejor visión, si uno quiere tener claridad de qué se trata. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ya se expidió, ya está en vigor, forma parte de este gran sistema. La Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción ya se votó y es de la mayor importancia. La del Tribunal Federal de Justicia Administrativa lo es. Un par de leyes más en las que somos Cámara de Origen y la de Revisiones Federal del Senado, que ya se fueron hace unas horas, son la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para robustecer a la función pública, y la de fiscalización y rendición de cuentas de la federación, que tiene la mayor importancia, porque es el robustecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, que es la que tiene que revisar el gasto público, la aplicación de los dineros de todos. Y ahora mismo, ahora mismo, es literal, estamos revisando la Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos. Así es, diputado, se ha pedido, y lo escuchó usted seguramente durante el día, organizaciones, empresarios, que ustedes hagan la modificación al artículo 29 y 32, donde se habla de las declaraciones patrimoniales, tanto de los políticos, de los servidores públicos, como de empresarios o personas que reciban algún apoyo por parte del gobierno. Ese es un planteamiento. Nosotros hemos estado trabajando y en un rato más vamos a revisar, discutir y a resolver en consecuencia. El punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil es vital, es una materia prima e indispensable, pero la última palabra, pues la tenemos los representantes de la nación, que es como la Constitución describe que somos los diputados. Diputado César Camacho, ¿hay posibilidades de realizar alguna modificación a estos dos artículos en particular? Lo veo difícil, pero justamente quiero decirle que ahora mismo hay votación y le pido que me permita ir a hacer mi trabajo yendo al pleno y en un rato más nos podemos comunicar. Claro que sí, ve difícil que haya alguna modificación. Lo vamos a revisar. Gracias, diputado. Gracias. Gracias, que amable el diputado del PRI, César Camacho.